Venom, muchos de ustedes seguramente lo conocen, es un personaje de historieta creado en la década de los 80 y es uno de los villanos más queridos por los fanáticos de los cómics. Roberto Francisco Ponce nos platica su historia. El debut oficial del antihéroe Venom ocurrió en 1988 dentro del número 299 del cómic del increíble Hombre Araña. Venom es un personaje de aspecto monstruoso y dientes afilados, es uno de los villanos más peligrosos y uno de los principales enemigos de Peter Parker. Es un personaje creado por el escritor David Michelini y el caricaturista Todd McFarlane, pero mucho tiempo antes de convertirse en un protagonista de historieta, Venom fue un simple disfraz. Todo comenzó como un intento editorial para cambiar la apariencia y los colores tradicionales rojo y azul de Spider-Man. La idea la propuso el fanático de los cómics, Randy Schuller, para utilizar el negro en un nuevo traje que estaría hecho de moléculas inestables, el mismo material de los uniformes de los cuatro fantásticos. En la publicación Secret Wars número 8 de 1984 es donde el Hombre Araña toma por accidente a un simbionte, una raza extraterrestre que se hospeda y se mimetiza en el cuerpo para tener control sobre una persona. Este es el origen de Venom, un villano alienígena que una vez en la Tierra migró hacia el cuerpo del periodista Eddie Brock para convertirse en el personaje que conocemos hoy en día. La carrera profesional de Eddie Brock se desploma cuando es despedido por el periódico Daily Globe por escribir noticias falsas sobre un asesino en serie. En ese momento de depresión y odio, conoce al simbionte del espacio, encontrando en él consuelo y la forma perfecta para cobrar venganza. Venom es un ser violento de gran tamaño que por momentos busca retomar el camino de las causas justas para salvar a los que considera inocentes. Desde sus primeras apariciones en cómics se convirtió en un personaje atractivo para los lectores y para la década de 1990 su dibujo se hizo una institución. Se convirtió rápidamente en miembro de la cultura pop y fue catalogado como uno de los villanos favoritos de todos los tiempos. Con el éxito llegaron los juguetes en todo tipo de versiones y en 1990 hizo su aparición estelar en la industria de los videojuegos. Venom salió en diferentes plataformas y consolas, incluso en aplicaciones para dispositivos móviles. Actualmente este personaje del mundo de las historietas llegó también al cine en una estrategia comercial para alcanzar a un público joven y que las nuevas generaciones lo conozcan. Para Fractal, Roberto Francisco Ponce.